¡Salí! ¡Camino! Madre, pártese, por favor. Se ponga como se ponga, voy a salir. Vas a entrar en razón y a cazar lo que te digo. No voy a permitir estas impertinencias. Camino, templa. Es mejor que te quedes aquí. ¡Voy a ir a ver a baile a la cárcel y me da igual que me intenten detener! Has perdido el Oremus. Tú no eres así, hija. Esa bruja te ha hechizado. ¡No era así de ella! Estoy enamorada, madre. Por favor, Camino, no digas enormidades. ¡Estás histérica! Anoche me logró detener. Me encerró en mi cuarto y no me dejó salir, pero él no lo va a conseguir. Te equivocas. No voy a permitir que te pongas en peligro. Camino, ¿tú no te das cuenta de la suerte que has tenido? Nadie te relaciona con la detenida. Piénsalo bien. Puedes acabar en la cárcel como ella. Me da igual. Definitivamente has perdido el poco seso que tienes. Camino, por favor. ¿Cómo puedes decir esto? Al menos así estaría junto a ella. ¿Qué quieres? ¿Echar a perder tu vida entera? Cualquier cosa es mejor que seguir viviendo bajo este mismo techo. Con usted. Que es una delatora. Una persona vacía y sin corazón. ¿No sabes qué daño me hace tus palabras, hija? No puedes hablarle así a nuestra madre. Ella no se merece tanto desprecio. ¡Pues que me deje marchar! ¡Que me deje estar junto a la persona que amo! ¿Pero tú cómo puedes ser tan egoísta? ¡Yo solo quiero ser feliz, Emilio! ¿Qué tiene de malo eso? ¿Tú no te das cuenta de lo que pasaría si se conociese la relación pecaminosa que tienes con Maite, verdad? Eso es solo asunto mío. No, te equivocas. Eso es asunto de todos. Si eso pasase, sería la ruina de nuestra familia. Un escándalo que supondría la quiebra de este negocio. Y tendríamos que cambiarnos de ciudad para oír de este escándalo. Y yo no perezco ser feliz. ¿Y nosotros qué, Camino? ¿Nosotros qué? Camino, piénsalo bien, hija. Tu hermano está enamorado de Cinta. ¿Quieres que todo esto también arruine su relación? Piénsalo. Si vas a ver a esa mujer, podemos perderlo todo. ¿Es que... ¿Qué pasa? ¿No te importamos nada? Ojalá. Pero si me importa. Ese es el problema. Y no lo entendéis. Eso muestra vida a la mía. No quieren entrar dentro. Aquí hace un poco de fresco. Uy, deje, deje. Que para estar entre cuatro paredes mejor me hubiera quedado en mi casa. Ay, qué alegría. Verla de nuevo en la calle. Me encuentro mucho mejor. Y me siento muy feliz de poder volver a hacer vida sucia. Hombre, claro. Es que se estaba convirtiendo en una emerita. Sí, es usted. Con lo que me gusta a mí hablar con la gente y antes nada. Está usted muy recuperada. Y más que lo estaría. Si volviera a comer unos chopitos tan ricos como los que más se harán chal. Ay, he hecho mucho de menos a esa mujer. Se los podría preparar yo, pero no le iban a gustar tanto. Ya se sabe que las comparaciones son odiosas. Bueno, a todos se acostumbra una. Muy buenas, señoras. ¡Felicidades! Ya nos hemos enterrado por Jacinto. ¡Eres abuela! ¡Papá! ¡El diente lo que pasaría viendo! Mirando y viendo a mi pequeño Moncho, que por cierto se va a llamar así, Moncho. ¿Y qué vas a hacer con la Montertería? Pues ya sé que no. Lo he pensado muy bien. Pero como contamos con la ayuda de la gracia, pues no será difícil. Ahora adelante. Ay, por cierto, ¿alguien sabe cómo sigue la mulata después del baño? ¿Qué dañito? ¿No lo sabes? Se desmayó en medio de la iglesia, en la bola de Felipe y Genoveva. ¡Ay, pobre mujer! De acuerdo. Escuche. Sí, 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 lo sé. Pero escúcheme, no tengo mucho tiempo. Quiero que me mantenga al tanto de cómo evoluciona el asunto. ¿De acuerdo? Ah, y no se le ocurra llamar a este número. Tengo que dejarle. ¿Qué quieres? Usted es la única persona que puede ayudarme. Camino, por favor, te pido discreción. Rosina está en casa. He estado en comisaría y no me han dejado ver a Maite. Pero ¿cómo has podido cometer semejante insensatez camino por el amor de Dios? ¿Qué quieres que todo el mundo sepa lo vuestro? Sé que no puede aprobar mi relación con Maite y no le culpo por lo que haya hecho en este asunto, pero por favor le rogo su auxilio. No sé qué pretende de mí. Apelo a la nobleza de su corazón. Y sé que no puede comprender mis sentimientos hacia otra mujer, pero sé que sabe lo que significa el amor. Y necesito verla, saber que está bien. Es un error, Camino. Hazme caso. Hasta ahora nadie sabe quién es la amante de Maite. Créame que no pretendo hacer daño a nadie. Ni quiero crear un escándalo. Solo quiero sostener su mano en la mía por un instante. Y usted me puede ayudar a mediar en este asunto. No sé por qué. Fue su casero y su marchante. Y si usted pidiera verla, no le pondrían obstáculo. Vaya a visitarla y yo la acompaño, por favor. Camino. Yo no te voy a dejar en la estacada. ¿De acuerdo? De hecho, acabo de hablar con un abogado con el que he contactado para que la defienda. Pero esto que me pides es demasiado. Le agradezco de todo corazón lo que ha hecho, pero... Por favor, ayúdeme a encontrarme con ella. Si no lo hago, siento que me muero. Por favor, ayúdeme. Camino que me he decidido a ayudarla. Hermano, por favor, comprende que me va la vida en poder verla. Sé que no he obrado bien. ¿De acuerdo? Pero... Pensé que acompañando a Camino disiparía las sospechas que hay sobre ella. Al fin y al cabo fui su alumna y no tiene nada de extraño que quiera ver a la que fue mi profesora. Simplemente se trataba de aliviar un poco la angustia de Camino. Se me parece muy bien. ¿Pero usted ha pensado en nosotros? ¿En la angustia de mi familia? ¿En el sufrimiento de mi pobre madre? Hermano, por favor, te ruego que no hagas responsable a Liberto de nada. Debería haberlo pensado mejor. Siento decírselo. Hermano, tu Liberto no es culpable de nada. Fui yo la que acudió a él en busca de ayuda y estoy absolutamente agradecida de que me la haya brindado. Solo yo soy responsable de lo que ha pasado. Anda, ponte a trabajar antes de que vuelvas nuestra madre. ¿Le vas a contar lo que he hecho? No. No quiero echar más leña a este fuego. Don Liberto, le agradezco mucho su ayuda. Su hermana está pasando por momentos terribles. Lo veo capaz de cualquier cosa. Lo sé, pero ¿cree que la solución está en ceder a sus caprichos? No, le aseguro que no era esa mi intención. Simplemente he querido ayudar a una persona desesperada, nada más. Si no dudo de su buena fe, pero le ruego que no complique más las cosas. Bastante tenemos con lo que ya ha pasado. Cuente con ello. Vamos, Emilio. Póngame un café y otro para usted. No, Don Liberto, no es el momento. Aún tenemos mucho trabajo que hacer aquí, así que, si me disculpa, necesito más copas secas. Estoy en ello. No quiero romper ninguna. De eso ya te has ocupado esta mañana. Confío en que ir a la iglesia te haya servido de algo. Sí, he estado meditando. Y supongo que habrás pedido perdón al Señor por las faltas tan terribles que has cometido. Madre, déjelo ya. No, no voy a dejarlo. Tu hermana está a un paso de ir al infierno. ¿Están o no están esas copas? Ahora mismo te las llevo. Daos prisa. Estamos a punto de servir las telas. Buenas. Buenas, señor comisario. ¿Qué se le ofrece? He venido a hablar con su hija. En la intimidad, cuando se quedaban a solas ustedes dos, ¿tuvo la señorita Zaldúa alguna conducta impropia? Tiempo lo cura todo. Y hasta crea cariño. Y si usted no tiene más pretendientes, no sé, tal vez se pueda arreglar. Pero solo yo sé lo que hay detrás de cada trazo. De cada pincelada. No los tire, por favor.